Tres noticias económicas de la semana. 1. Tesla mantiene conversaciones para levantar una fábrica de coches eléctricos en Valencia por más de 4.500 millones. La multinacional de Elon Musk ha contactado con la Generalitat Valenciana para instalar una fábrica de vehículos eléctricos en el área metropolitana de Valencia. La inversión supera los 4.500 millones de euros y será la segunda planta de Tesla en Europa. 2. Prensí de multas abusivas en China para taponar la gigantesca deuda local. Más de 600 euros por servir un plato de pepino. Los gobiernos locales chinos más endeudados ya no saben qué inventarse para multar a los ciudadanos y ganar dinero. Este mes han sancionado al dueño de un restaurante con 5.000 yuanes, o sea, unos 650 euros, por servir pepino rallado sin licencia. Y obviamente las redes se han llenado de memes en plan, en nada nos cobran por respirar. 3. La justicia europea tumba la limitación a las VTC frente al taxi. Tras años de conflicto, el Tribunal Europeo ha anunciado que la limitación que existe en el área metropolitana de Barcelona, que permitía una licencia de VTC, o sea, las de Uber, Cabify y Volt, por cada 30 de taxis, es contraria al derecho de la Unión Europea. Síguenos para más noticias.